Por si acaso tienes dudas y a la gente le preguntas Lo que ha sido de mi vida Si después que terminamos yo quedé muy lastimado Creo que tú no me entendiste Cuando dije que te amaba Yo lo dije para siempre y te consagré en mi vida Y después que tú te fuiste Yo guardé mis sentimientos Para ti por si volvías Cuando dije que te amaba Yo te di completamente el corazón y el alma mía Y si acaso tienes duda No preguntes a la gente Ven y pregúntame a mí Te quiero más cada día Cuando dije que te amaba Yo lo dije para siempre y te consagré en mi vida Y después que tú te fuiste Yo guardé mis sentimientos Para ti por si volvías Cuando dije que te amaba Yo te di completamente el corazón y el alma mía Y si acaso tienes duda Y si acaso tienes duda No preguntes a la gente Ven y pregúntame a mí Cuando dije que te amaba Yo lo dije para siempre Y te consagré en mi vida Y si acaso tienes duda Y si acaso tienes duda No preguntes a la gente Ven y pregúntame a mí Y te diré Te quiero Más cada día Más cada día Más cada día